Los invito a mi playa. Me encanta. ¿Qué les pareces? En un metro cuadrado de playa. Les voy a mostrar, esta es mi playa. Pelairo Beach. Les traje la viandita. Chicos, no. Anoten esto, va a salir en todos los medios, 10 y 34 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El cuadradito de coco fue. El cuadradito de coco, ¿te dan cuenta? Está bien. Menos mal que nos registraron. Sin poder, sin poder. Arriba. Chicos, no me avisaron que no me podía sentar. ¿Me quieren hacer quedar mal porque ya estoy más grande y vienen las modelos hoy? Era así de utilería posta. Exacto. Siente que la tele es todo mentira. Me sentaron en la dedita. Sí, es ahí. Ay, no sé. Ay, te lastimaste. No, no pasa nada. Un poquito de cremita acá. Es una cosa increíble. Tiene el estilo hasta para caerse. O sea, se cae el estilo. A ver, se cae el estilo. Señoras y señores, a ver cómo caía la conductora. Para mí no había estilo ahí. ¿Y la pasan de nuevo? No se puede creer. ¡Guapa! Mirá. Hagan un boomerang con eso. Me muero. Pero, chicos, Luli Carrillo, que estás ahí parada con China, por ejemplo, mi perrita. ¿No me podías avisar que era de utilería? No, no nos sentamos en la otra. No, no, no. La otra también es de utilería o soporta. Tampoco es que peso tanto, ¿eh? O sea, no sé. No, no. No, ayer me comí todo. 31 y primero me mataron. Era por eso. Yo creo que el 30 me sentaba y me sostenía. Pero hoy no fue el caso, ¿no? Porque igual que afuera. Divina, siempre estás divina. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, gracias. La próxima vez traigo más lonitas. Bueno, ahora voy a desfilar también. Perfecto. Bueno, Romy, divina tu plaza. La verdad es mucho para desalquiler. Viste que encima son caras. Baratita, baratita es. Muy barata. Están así las sillas. Romy, la silla me parece que te... Hay que pasen un cambio. Bueno, divina. Bueno. Tu heladerita bastante... Tamaño normal, digamos. Porque odio a la gente que va con heladera, tipo... No, no. Para pasar el día, ¿no? Armamos una heladerita que en realidad tiene muchos beneficios. Llevarla porque... Chicos. Esa saladerita está bien, ¿no? ¿De verdad? Sí. Ay, chicos, padre. Chicos. Verano, en TLC. Qué bárbaro. No podemos empezar. Vamos de vuelta. ¿No sabes de mí esto es lo que tenía que decir? Yo no sé si seguir acá en el... O sea, hasta las 12 tengo que acompañar a la gente. Vos podés. Vos podés. Estoy medio atorada. Yo no sé cómo quiero. Vos podés hacer todo eso y mucho más. Bueno, dale. Bueno, retomando. Seguimos, Rompi. Y después te cuento todo el casamiento. Ahora me voy a contar. Ahora vamos a la parte... Jorge nos mira. Sí, siempre. Besos. Saludos, por favor. Besos, Jorge. Sí, toda la familia lo vemos. Y a las chicas también. Todo el mundo. Bueno, les cuento el tema de la heladerita. ¿Por qué la pensamos para la playa, no? Tiene varios beneficios. No, pero así no puedo. Así no puedo. A ver, por un lado, cuidar la salud porque... Esto va a ser dificilísimo. Perdón, perdón, Romi.